Vamos a empezar a avanzar, que hoy la verdad nos fuimos a explorar, nos fuimos a mirar, nos hicimos una mierda hoy, la verdad, me la vasquea dos manos Si, ya se como es esto, un brazo que agarra cosas, te di el constructor, WTF, la idea perfecta Para empezar el día, motivante y saturante Podés separarlo con Club de Storage Unit Club de Storage Unit, pero acá no puedo buscar nada Función Con esto Estos Son paquetes Es igual de esa, ¿eh? Estos Estos No, negro, nos vemos otro día Nos vemos, juega Pero esto es lo que tiene, que no No entran las cosas ahí O sí Ah, mirá, sí que tiene para entrar Acá, mirá, me guro Entra, salida a ver parado estaba lo de recién auto input me imagino el azul en entrada clio en slot para configurar orange light para ingresar esto de acá no se que dice porque me tapa todo puedes ponerlo abajo del cofre directamente pero que necesito un cofre arriba no se puede poner acá que chupe la roca y esto si lo rompete se va y arriba queda el andecito o bueno puedo poner uno a la derecha que sea roca y otro a la izquierda donde existe puedo poner acá también ¿como está? gracias por preguntar por el otro mod ejemplar del canal seguimos acá por cuatro meses ataca a ver por ejemplo roca roca escucha la sala inglesa para encontrarlo roca 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 ro ben A ver, entrada sería a la derecha. ¿Pero qué agarras? ¿Solo... ¿Solo 64? ¿No sube más? Ah, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Una gran mejora para el hombre. ¿Qué dice? Hoy opela enfermo de ganas de jugar al albion. Ah, ahora puedo separarlo de la granja de hierro, ¿entendés? Muy bien. Entonces, es más, creo que si pongo el fresado acá al lado. Ahí estamos. Esta roca hay que mandarla a un fresado como este. Y después de ese fresado lo mando a este. Mi pregunta es si se puede mandar todo de corrido hacia la izquierda. Vamos a hacer un fresado de vuelta a este. ¿Quién era el Sergi? 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 No te haga el Gile. No te haga el Gile. Yo ya le di el Ok a Telefma que haga lo que quiera con el Server. Lo dije así. Telefma. Hacé lo que vos quieras. Es muy pesado el archivo. ¿Cuánto mide? Ah, pero subí la media fila o algo de eso. ¿Cuánto pesa? Qué grandecita, ¿no? Tiene tanto bicho a la vez. Yo quiero ver si esto... Si lo pones ahí, la salida... ¿Se le mandó? A ver, tengo piedra acá, ¿no? Si, mirá. Se le pasa. Se le pasa... Estando de derecha a izquierda. Entonces, si pongo otro más acá al lado, pasaría la grava. Y después hago lo mismo. No tengo que usar ni... No tengo que usar nada. 330 Mega. Ah. O sea que... Vero no va a poder jugar al servidor. Está bien, me gusta. Ah, ahí tengo. Vuelvo y repito. Gracias, amigo. No sabía que tenía ingreso de objeto esto. Bueno, entonces voy a repetir esto. Yo casi girar a esta mierda. Porque si le mando de acá, creo que explota todo. Pero viste, comprobar, no perderé nada. Pero bueno, tengo que hacer otro de estos. ¿Cómo se llama? Unidad de almacenamiento en bruto. O... 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 Siento que no bajan. Un papelito, un barril. Un papelito, un barril. Ahí. ¿Qué es el problema de la caja? Todo ahí. ¡Salud! ¿Esto qué, boludo? ¿Estás conmigo? ¡Pisa, mira! ¡Mira, te da! ¡Qué grande, ¿no? Nunca piensan en mí, en mi hamster Pero si te lees más, tiene uno mejor Usamos ese Igual yo voy a jugar a mi mundo, nada más Ah, mira, ya se hace el lindo Está bien, pelado, quedamos así Yo juego a mi mundo Y nada más Ya, no juega con la chumba Bueno, a ver esto Hacemos entrada por la derecha Y salida Por la izquierda Sí, ¿no? Bueno, creo que es Configurar los dos, ¿no? No, otro input Tengo que poner este Parece que este capaz no funciona Está igual que el otro, ¿no? Ah, le puse el otro Azul rojo Me parece que este no toma Ah, le faltará esto Ah, le faltaba eso Perfecto Perfecto Bueno, ahí está Che, ¿se puede trabar esto Para que solo entregraba? Vaya de abeto Ni pequeña Bueno, ahí está Necesitaba esto Para hacer girar Mejor aquello, ¿no? Está para hacer Esto Si vas a morir ahí Parado de ovejita Corre A esa ovejita Soy lo mejor Que le pasó en su vida ¿Viste Con qué flaquita Que estaba? Después le conseguimos Una novia Sigue dando 512 Vamos a Vamos a hacer Un poquito mejor esto Un poquito mejor Volamos mil pedazos Muy bien Me comporto Ojalá me hubieran mentido Tanto Antes de romperme el corazón Y viste Mentime que me gusta ¿No? Serio A ver Puedo usar otra cosa Que no sea lana ¿No? ¿Te parece? Oh, estoy equivocado Por ese Ergi Por el pelado A ver Este no me acuerdo Bien ¿Dónde García Diga Un alieno Zombia Ah, pero igual Lo tradean Y Un체 Es La Está bien que pague todo el mal que ha hecho Ahí gira ¿Cómo fue todo esto? Mira ahí, bueno, es otra cosa ¿Se quería parar algo esto? Me parece que mientras más pongamos de estos De las velas estas blancas, cuanto más gira, ¿no? La croquita Había una forma de esto mezclarlo con aquello, ¿no? Creo que tenía que estar a la misma velocidad Creo que si logro ponerlo ahí Ah, que funciona en todo, ¿no? Te colgó jugando, ya te lee Eh, esperen que estoy... Estoy... ...muy vicio Amigo hospital psiquiátrico, viste que al ver... ...me volví loco Así que era casi las 12 Eh, que iban a hacer los cambios de velocidad... Adelante A ver si lo que yo digo es verdad Saco la velocidad de acá ¿Qué carajo es un copetín? Eh... Es caviar, boludo ¿No? ¿Qué? ¿No tengo más ejes? No pensé, tenía un montón Yo creo que el copetín debe ser... ...caviar, ¿no? 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 Y ahora acá Se le sumó y ahora tiene dos mil Y ahora funciona todo Soy un cag*** Hablo en una lengua que jamás entenderemos Como el tucumano En este tengo que poner un cofre Tengo cofre de hierro Ah tengo que poner una tolva De verdad No arrastramos las R Mi calle se llama La Rioja Si no tengo que ponerse así Una tolva O así Si pongo uno de este y le pongo otro arriba También no Ah pero te metí a la grava No es un ducto O una tolva Se me acabó la idea del piropo Que desbloqueé A ver Un montón de vela me vieron Una fuerte brisa Operaron windmill con 128 Que grosa Lo que quiero hacer ahora es Una tolva Hasta en la calle Hasta en la calle está escrito Que son una provincia más No lo pueden ocultar Lo llevan hasta en la piel A ver Pongo el cofre acá No pero por qué saca la grava Está fallando acá eh Eso me tiene que dar O pedernal O hierro Pero claro Eso es tan lindo Vamos a volver a colocar esto Y capaz ahora sí que explota todo Conservadora ¿Dónde puedo conseguir acá? Viste al verte Me derretí Uh mirá Por nada Creo que si ponemos acá Uno más de esto capaz Para ahora No está dando lo mismo Ponemos ahí arriba En este momento estoy colocando Por colocar eh A ver si funciona Bueno ahí funciona Uy va a los pedos Todo Y va a los pedos Todo Entendió Me derretí todo Lo único que preocupa acá es que Claro Cuando soy yo Vamos a hacer Y va a los pedos ¿Qué pasa? Vamos a ir Para la piedrita Para la piedrita Está funcionando, no? Ahí me dio, ahí vieron, me dio pedernal, pero no me dio pepita, ah si, me dio 31 pepita. Y me dio un stack de pedernal, ojo eh. Vamos, podría poner dos más de esto y a uno le pongo que sea pedernal y a otro pepita. Bueno, a ver, ingresa por la derecha. Ahí está, mira. Ah, puedo poner un cofre ahí abajo, que salga. Ah, pero no me va a quedar, no sé cómo hacer para trabar que solo entre hierro acá. Y acá ponemos pedernal. Ahí está. Lo input. Ya está. Bueno, ahí está. Automatizado. Ay, pero ayer era un bicho boludo. No parece que tiene la mano, la cara, un Pokémon parece. Ahí está, automatizado mi granja de hierro. Tombo Sergi de ese. Me también me quede el bot. Pero él ha estado siguiendo 8 meses, 19 días Ah, no, un año 8 meses, me parecía re poco 8 meses Yo si pongo esto acá Ah, no lo puedo abrir Pero ahí está entrando Pepita de hierro, graba Ah, vieron gente Este botón de acá Es para trabar Aunque queda en cero Queda graba Está bien entonces Ah no, me bajó graba también No, entonces no funciona No, no dije nada Ah, no sé, pero quedaba en cero, viste Por chica hay un creeper Eh, bot de mierda, ahí está A ver ¿Cuánto dice el Sergi? 5 meses, 22 días Eh, hace re poquito lo conozco al Sergi Eh, pareciera como lo conozco de más Bueno, ahí está muchachos Nuestra hermosa granja Funcional de pepitas de hierro Disculpa, tengo yo que todo esté mal ¿Qué te está quemando con esto? Bueno, a ver ¿Se puede decir que granja grandecita? Acá tenemos La de la Verroc Sería para conseguir cuarzo, ¿no? Con la arena roja saca pepitas de signo Después sale de la derecha Bueno, está bien, está funcionando nuestra granjita Divina, hermosa Esto quedó medio chota, ¿no? Vamos a dejarlo bonito Bueno, bonito Vamos a terminar acá Sí, obviamente dura un montón, ¿eh? Tres años, ocho meses, veinte días, once horas Maravilla ¿Quién será mi primer follow? En Twitch Yo El primer juego que empecé a streamear en Twitch Fue el Diablo 3 Me acuerdo que me seguía gente Y me ayudaban a jugar Qué bueno, esto me da dos mil No No, para nada Yo todavía vivía en el otro En otra casa Qué quería hacer hace Seis años Yo me decía hace tres años Cuatro Casi No, debe ser Hace seis años Que hacían los streams De Diablo Y un juego Hay un clip, de hecho De un juego de tiros Forte Pug Re trucho Que lo jugaba con el Maxi Con el Amarillín Y otras personas más Pero por qué dice grava acá No, cómo que grava Está muy buggeado ahí, ¿no? Bueno, gente Pero funciona Está funcional Nuestra granja automática Gracias a que el pibe ese Nos dijo que esto Se podía pasar Bueno, no vemos gente Que termine lindo su día Mañana Mañana si estoy mucho pija De la muela Veré Aviso igual por el Discord A ver cómo termino No vemos gente No vemos gente